Lo que dejó la liga española este fin de semana, aquí están todos los resultados. El Betis empató con el Mallorca 3-3, el Celta le ganó al Leganés 1-0, el Barcelona goleó 5-0 a Leiva, el Levante pone quieto al Real Madrid 1-0, Osasuna perdió con el Granada 3-0, el Alavés ganó al Atleti de Bilbao 2-1, el Valladolid ganó 2-1 al Español y lo hunde más al Español. El Getafe perdió contra el Sevilla 3-0. Y el Atlético de Madrid acaba de terminar el partido y ganó 3-1 al Villarreal, partidazo, buen partido, el Atlético jugó muy bien. El Atlético así tiene que jugar todos los partidos, tiene que ir por el rival, tiene que ir a buscarlo. Morata hizo su berrinche porque lo cambiaron, creo que en el minuto 81, y hizo un desorden en la banca cuando salió. No sé por qué, porque no vi todo el partido, solo el segundo tiempo, parte del segundo tiempo, pero estaba que se lo llevaba el demonio. No entiendo por qué. El Barcelona va a tono, si logra ganarle al Napoli en la Champions, vamos a llegar con todo al Bernabéu. Pero ahí es 50%, 50-50. El Madrid la tiene un poquito complicada, tiene que vencer al Manchester City para llegar al partido del fin de semana con todo contra mi Barça. ¿Y qué más dejó esta...? Vamos a ver qué fue lo que tuvo el Atlético. Alcácer hizo el gol del Villarreal, Correa y Poque. No, Joao Félix hizo uno. Joao Félix fue el que hizo el gol del Atlético. El tercero, creo. El Sevilla va para abajo. No sé qué le está pasando al Sevilla. Bueno, y en la tabla de posiciones tenemos ya el Barcelona como líder, con dos puntos sobre el Madrid. El Atlético lo tenemos ya cerca en el tercer lugar. No cerca, pero ahí está. Ya tomó la tercera posición con 43 puntos. El Sevilla también con 43. El Getafe con 42 en la quinta posición. La Real Sociedad con 40. Estos dos equipos se van a dar duro por los puestos europeos. Y al Villarreal lo tiene cerca también con 38. El Granada con 36. El Levante con 32. El Atlético de Bilbao con 31. Y el Osasuna con 31. El Real Betis con 30. El Alavés con 30. El Valladolid con 29. El Eibar con 24. El Celta de vivo con 24. El Mallorca con 22. El Leganés con 19. Y 19 el Español. Aquí entre estos tres, Mallorca, Leganés y Español, es donde está la pelea por quedarse en primera. Aquí es donde se van a poner buenos estos partidos. Estos van a dar guerra. Sinceramente, ojalá salve. Está difícil el Leganés que salve. Pero ojalá el Javier Aguirre saque a este equipo adelante. Pero no está fácil para el Atlético. Para el Leganés que diga. Ese día comenzó muy, muy, muy buena temporada. Pero lo que dejó la Liga Española es que Hazard se volvió a lesionar del mismo lugar. Y es probablemente que se pierda la temporada. De esto he hablado yo. Que este jugador, este, va en camino a, ojalá no sea un caso, Bel. Porque si se vuelve a lesionar y pierde toda la temporada. Todos los partidos restantes que faltan de la Liga. Este, va a costar otra vuelta para que vuelva a agarrar ritmo. Y no va a estar fácil. Rodrigo, lo mandó Zidane para el Castilla a jugar. Y se lo expulsaron también. Es que no entiendo. No entiendo por qué Lucas Bacios tiene que estar en él. Deberían de poner a Rodrigo ahí por esa, por esa banda. Es que es, no, no entiendo. Tiene, tiene una plantilla muy, muy sólida el Madrid. De jóvenes. Que le eche ganas con estos jóvenes aunque pierda los partidos. Es, es impresionante como va el Castilla y juega en el Castilla. Reiner, no sé cómo se llama el jugador ese. Se fue también, el nuevo fichaje se fue para el Castilla a jugar. Tiene millones y millones en el Castilla. ¿Y de qué? ¿De qué te sirve? Si el primer equipo no lo querés, no lo querés poner a jugar. Este, está un poco complicado. Por otro lado, el Barcelona. Esto es lo que pienso yo, el Barcelona. El Barcelona va a llegar al Clásico. Depende cómo le vaya contra el Nápoles. Así va a llegar de ánimo a ese partido. En el Bernabéu se le da bien, se le ha dado bien todo el tiempo con todos los técnicos. Pero veremos con Setién a ver si se le puede jugar al Madrid. Y se le puede enchufar unos dos, tres. Pero es un partido complicadísimo, complicadísimo. Lo veo bien complicado 50-50 porque nadie quiere perder ese partido. Y, este, esto es lo que hay en la Liga Española. Estos son los resultados que quedaron. Y veremos a ver qué pasa porque viene la semana de Champions. Unos partidos buenísimos. Nos vemos allá.